Hola, ¿qué tal amigos de Espacio Giovanes? Nos encontramos junto a Alfredo Bucar, profesor del Instituto Histórico Italiano de nuestra ciudad de Mar del Plata, que nos va a informar sobre los cursos de italiano que va a llevar a cabo la institución. ¿No es así, Alfredo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Natalí, Natalía en italiano. Sí, es así. La inscripción comienza en el mes de febrero, específicamente para el 6 de febrero, en nuestra sede de la Universidad KS, que es en Olavarría y Gascón. Esta sede va a estar abierta a partir del 16 de este mes, para las informaciones preliminares, y a partir del 6 de enero, para la inscripción a los cursos. Los mismos comienzan a partir del 11 de marzo. Va a haber cursos los días martes, miércoles y jueves, y los de Chills, 1, 2, 3 y 4, el DITALS. Y después tenemos cursos, sea de conversación, como estos programáticos de Historia del Arte, Literatura, Gramática, que se van desarrollando también dentro de ese aspecto, de ese espectro. Alfredo, ¿nos podés contar qué es el Chills y el DITALS? El Chills significa certificaciones, de italiano como en lengua extrañera. Tiene cuatro niveles, del primer Chills 1, del nivel 1 al nivel 4. El nivel 2, una vez superado, es el que te permite trabajar en Italia, en no grandes lugares, pero sí buenos lugares. Pero el 3 es el que te permite ingresar a cualquier universidad italiana que vos debas o que vos vayas para hacer algún curso o alguna carrera, sin que te tome el examen de lengua, porque ya está con el Chills 3 aprobado, el alumno entra directamente. Y el 4 es para los alumnos que quieran trabajar, o las personas que quieran trabajar ya en ambientes mucho más como empresas, como en alguna cuestión administrativa, etc. El DITALS es didáctica de italiano para extrañeri. ¿Qué significa esto? Para aquellos que enseñan aquí en Mar del Plata o aquí en Argentina y que quieran tener esta certificación, que les permite, los autoriza a enseñar. Este año hemos recibido dos mails de dos alumnas que viven en Italia y que quieren dar el DITALS DUE aquí en Argentina y han elegido Mar del Plata. ¿Por qué es esto? Bueno, fundamentalmente, primero porque les gusta conocer. Segundo, que van a pagar mucho menos el curso. Y tercero, que van a pagar menos el examen también, porque es darle el examen en el extranjero, cuyo costo es inferior al de Italia. Alfredo, a fines del año pasado se firmó un acuerdo entre el Instituto Histórico Italiano y el Consulado de Italia en Mar del Plata, ¿no es así? Exactamente, sí. Este convenio o acuerdo es por lo siguiente. El consulado da como una especie de visto a todos los certificados que vengan del Instituto Histórico Italiano. sean los de los cursos comunes como los CHILS. Por ejemplo, llega un examen CHILS, se hace el acto de entrega de los mismos, antes de ello el consulado pone su sello y la firma del consul. Esto se informó el año pasado, o sea, más que se informó, se creó el año pasado. Entonces, nosotros lo pedimos, el consulado lo aceptó y bueno, esperemos que esto también sea otro salto de calidad en la enseñanza y en nuestro devenir. Bien, Alfredo, para finalizar te voy a pedir cómo puede hacer la gente para acercarse, para averiguar sobre estos cursos. Tenemos dos chances que pueden hacer. Una es directamente dirigirse a KS, ahí nos la barrías con. La otra, enviar un mail a CHILS, MDP, arroba, quiochola en italiano, hotmail.com. Ese mail me llega a mí y ahí le puedo, a quien lo requiera, le damos todas las informaciones pertinentes a los cursos. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Te esperamos en los cursos de Lengua y Cultura Italiana del Instituto Histórico Italiano de Mar del Plata, que inician en marzo. Certificación Internacional CHILS y DITAL. Diplomas con aval del Consulado de Italia en Mar del Plata. Inicio de inscripción a partir de febrero del 2014 en Universidad KS. Hola Barrigas con informes, chills, mdp, arroba, hotmail.com. Viví el italiano con nuestro instituto.